Si me enamoro será de ti, si sigo a alguien te seguiré, si busco algo te buscaré y si te pierdo me perderé. Si hay belleza viene de ti, si hay tristeza será por qué, por qué has dejado de amarme así, por qué prefieres vivir sin mí. Enamorarse es natural, enamorarse es lo normal, seres así no se encuentran ya, y te he encontrado y no te irás. Cada vez que nos vemos es más bonito, cada día me creo este amor bendito, he llegado a la gloria cada vez contigo, nuestro amor es inmenso, Dios es testigo. Pasarán muchas cosas a lo largo del tiempo, nos pasará de todo a veces los lamentos, pero este amor tan bello nunca se irá, cuantas veces se aleje siempre volverá. Enamorarse es natural, enamorarse es lo normal, seres así no se encuentran ya, y te he encontrado y no te irás. Enamorarse es natural, enamorarse es lo normal, seres así no se encuentran ya, y te he encontrado y no te irás, y te he encontrado y no te irás.